y bueno iniciamos hoy lunes primero que nada celebrando el día mundial de la salud pero además lo estaremos ayudando a prepararse para este verano desde su casa claro por medio de ejercicios flexibilidad fuerza y cardiovascular por eso está con nosotros el día de hoy Johanna Fitness para ayudarnos a tener ese cuerpo que nosotros queremos tener para este verano Johanna buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días feliz de estar aquí en casita con todos allá así que bueno imagínate hoy especialmente que es el día de la salud así que cuatro años atrás un día como este tuve a mi bebé Esteban que hoy cumple años. Mira felicidades. Así que mira yo te voy a decir tuve un embarazo y una y una recuperación en un dos por tres y la clave era porque estuve fuerte y saludable antes de quedar embarazada. Ajá. Así que hoy y todo el mes de abril voy a traer cada semana diferentes rutinas de ejercicio súper sencillas que la podemos hacer en casita para ponerse en forma y estar saludable. Y como por ejemplo ¿Qué tipo de músculos? ¿Qué tipo de cosas vamos a trabajar? Todo. Absolutamente todo porque nosotros en la vida estamos en la en la vida estamos vamos al supermercado vamos al auto jugamos con los niños moviendo absolutamente todo el cuerpo esa es la razón por la cual tienes que entrenar todo el cuerpo al mismo tiempo. O sea la salud no está limitada nada más a hacer lagartijas o hacer abdominales es algo que compagina todo el cuerpo. completamente todo así funcional tenemos que movernos y entrenar al cuerpo una forma funcional porque es la forma en que lo vamos a utilizar en la vida diaria. Bueno Johanna pues ¿Qué te parece? Este bueno ¿Hoy qué vamos a trabajar específicamente? Ok hoy vamos a trabajar ejercicios de fuerza flexibilidad y cardiovascular aunque no lo crean así que en casita todos a levantarse y vengan conmigo a hacer ejercicio porque lo puede hacer con su pareja con los niños solito como quiera no necesita nada solamente su cuerpo. Bueno Johanna como bien ya sé y he trabajado contigo eres buena para lo que haces así que adelante este es tu escenario. Muchísimas gracias así que vamos a ir al suelo nos vamos a sentar sumamente sencillo va a agarrar derechito espalda bien derechita y mire sumamente sencillo va a agarrar la pierna y la va a doblar y cambia y la dobla aquí está calentando sus caderas y está trabajando flexibilidad sumamente sencillo vaya tomando nota también y venga y hágalo conmigo porque cada semana voy a traer una rutina totalmente diferente ayúdese con los brazos y vamos arriba arriba y arriba abra esas caderas utilice sus brazos su espalda sus abdominales y vamos arriba voy a hacer unas cinco repeticiones de cada movimiento que les voy a mostrar ok ahora vamos a cambiar nos vamos a ir en una posición de cuatro patitas una mano arriba sostenga cambio de mano sostenga una rodilla arriba sostenga cambio sostenga dos rodillas arriba una mano vamos sostenga ahí fuerte espalda derechita y también ahora un pie arriba el otro aquí estamos trabajando en las abdominales la espalda los dorsales los brazos y vamos ahora a gatear hacia adelante y hacia atrás usted puede ir tan rápido o tan lento usted lo desee si se mueve rápido va a trabajar un poquito más de cardiovascular y si lo hace lento con control va a trabajar un poquito más de fuerza ahora sostenga ahora sostenga puede poner las rodillas en el piso o puede mantener las contraigas abdominales y vamos a bajar el pecho al piso y arriba abajo y arriba abajo y arriba vamos a hacer una combinación no creo te dio es���I gatsé hacia atrás gatsé hacia adelante cambio, una mano y un pie, sostenga, utilice sus glúteos, sus abdominales, su brazo, cambio, muy bien, vamos todos en casita, regresamos, hacia adelante, su lagartija, hacia atrás, levanta esas caderas, hacia adelante, su lagartija, hacia atrás, levanta sus caderas, muy bien, abajo, sostenga y vamos a subir, arriba, baje, imagínense empujando el piso con sus pies, arriba, abajo, una más, arriba, abajo, regresamos abajo, abajo, sostenga, piernas estiradas y vamos a caminar con las manos, hacia un lado, espalda derechita, cuello derechito, contraiga sus abdominales y su glúteo, hacia el otro lado, recuerde, usted puede hacerlo tan rápido o tan lento quiera, quiere trabajar más cardiovascular, vamos, rápido, 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 quiere hacerlo más lento, para trabajar más fuerza y control y despacito, arriba y respire, así que bueno, recuerde, cada semana vamos a tener una nueva rutina de ejercicio. Johanna, muchísimas gracias, la información se encuentra ahí en su pantalla para que la busque, a Johanna Terán, precisamente en Facebook, en Twitter y por todo el internet, Johanna, muchísimas gracias, y me resalta que utilizas muchos ejercicios que no se especifican en un músculo nada más, sino que varías todo, todo el cuerpo. Exactamente, el cerebro no sabe aislar cosas, tú te mueves moviendo absolutamente todo el cuerpo, entrégalo de tal manera. Johanna, muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos próximamente la semana que viene, así que vamos del otro lado del estudio con Gabriel.